Buenos días, tardes, noches. En este vídeo os voy a enseñar cómo girar la pantalla. Esto es especialmente útil cuando trabajamos con múltiples pantallas. Por ejemplo, si estamos trabajando con varias aplicaciones y en una pantalla queremos ver un Word, pero en su formato vertical para poderlo ver más completo. Bien, para esto tendremos que pulsar el atajo de teclado, control, más alt, más D, mantenerlos presionados y después con las flechas derecha, izquierda, abajo y arriba. Espero que os haya sido útil. Un besito. Chao.